Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar en examinar una estrategia que uno es preferible que utilice y que de hecho resuelve algunos problemas que existen en la factorización de la estrategia. Y es el pivoteo. En esencia, el pivoteo es seguir una estrategia de algunas que hay para elegir el mejor o elegir un adecuado pivote al momento de hacer eliminación gaussiana. Recuerde que los pivotes es la entrada que está en la posición k,k al momento de iniciar el paso k. Entonces sucede que en algunos casos ese pivote resulta ser cero en el procedimiento que estamos utilizando. En esos casos, básicamente el algoritmo de factorización LU termina y no arroja una factorización LU. No puede completarse. Sin embargo, hay otras posibilidades en las cuales uno pretende evitar. que es cuando uno tiene multiplicadores que son demasiado grandes. Entonces es posible que, bueno, va a depender más que todo del grado de precisión que se quiera, pero es posible que nuestros multiplicadores sean números bastante grandes. Y eso, pues, afecta unas cuantas propiedades de estabilidad que podría llegar a tener el método. Con estabilidad, básicamente lo que nos referimos es a que es posible que, aunque el algoritmo sea correcto, nosotros encontremos o el algoritmo nos arroje soluciones que no son correctas, aunque en teoría el algoritmo funcione bien. Entonces la estabilidad consiste en controlar que ese tipo de situaciones no sucedan, que nosotros siempre podamos obtener respuestas correctas de nuestros algoritmos. Pero más allá de analizar si el algoritmo es estable o no, solamente les digo el caso en el que podría ocurrir una inestabilidad, que es cuando tenemos multiplicadores que son muy grandes. Entonces recuerde que multiplicadores son las entradas de la matriz L, que son distintas de 1 y que están en la parte triangular inferior. Ok, entonces, la cuestión está en que cualquiera de esos dos casos, ya sea que tengamos un pivote 0 o que ese pivote haga que el multiplicador sea muy grande, nosotros podemos utilizar una opción de pivoteo, que es buscar cuál sería el mejor pivote en caso de que exista, que normalmente existe, pero aún así podrían haber casos específicos en los cuales no podríamos realizar pivoteo, pero sin lugar a duda tenemos una mayor cantidad de casos cubiertos al realizar pivoteo que sin realizarlo. Entonces, la idea es que nosotros observemos o estudiemos tres estrategias de pivoteo, uno es pivoteo parcial, el otro es pivoteo completo, y el otro es pivoteo de Rook, vamos a decir, pero en sí es como de torre, más o menos relacionada con la torre de ajedrez, pero eso lo vamos a ir viendo. Entonces, una herramienta que nosotros necesitamos para realizar el pivoteo son matrices de intercambio. Estas matrices de intercambio no son más que matrices de permutación, las cuales solo se intercambian dos fines, o de la matriz identidad. Entonces, para ilustrar, considere esta matriz que es como un pi, y la vamos a llamar, y esta matriz va a ser igual a esta matriz de orden 4, a forma de ilustración. Esta es una matriz de orden 4, y es un ejemplo de una matriz de intercambio. Vea que esta matriz, lo que se, o para construirla, lo único que hicimos fue intercambiamos la fila 1 y 4 de la matriz identidad. Las filas 1 y 4 de la identidad. Identidad de orden 4. Entonces, si una matriz se construye a partir de intercambiar filas de la matriz identidad, es una matriz de permutación. Pero cuando solamente dos filas se intercambian, esa matriz de permutación se le llama matriz de intercambio. Entonces, nótese, que pi es una matriz de intercambio. Perdón, de permutación es lo que íbamos a decir. Ok, ahora, se llama matriz de intercambio, porque si nosotros consideramos una matriz A, del mismo tamaño de la matriz, en este caso de 4 por 4. Entonces, si nosotros premultiplicamos la matriz A por la matriz P, o sea, hacemos P por A, y pues esto va, lo que va a realizar en la matriz A, es que esto, intercambia, las filas 1 y 4 de A. Mientras que, si post multiplicamos, o sea, multiplicamos por la derecha, aquí se intercambia, las columnas 1 y 4. Ya. Luego, al final de cuentas, es una matriz de permutación. La matriz de permutación, eso hacían, cuando se multiplicaban a la izquierda, hacían una permutación de las filas de A, cuando se multiplicaban a la derecha, hacían una permutación de las columnas. Sin embargo, aquí es mucho más sencillo, porque estas matrices de intercambio, solamente intercambian 2, cada vez que se aplican. No se aplican varias a la vez, sino que solamente 2. Ok, ahora, veamos, en qué consiste, o cómo podríamos aplicar, varias matrices de permutación, al mismo tiempo. Entonces, si P es igual a esto, P sub M, P sub M menos 1, y así hasta, P sub 1, y cada P sub K. Es una matriz, de intercambio, donde las filas K, y otra que no vamos a decir, que es algo así como M o N, simplemente vamos a denotarla, en función de K, vamos a llamar, pip de K, este pip tiene que ver con el pivoteo, por eso la relación con el nombre. Entonces, es una matriz de intercambio, donde las filas K, y pip de K, y pip de K, de la identidad, son intercambiadas, entonces, de cierta manera, podemos decir que, pip, visto como un vector ahora, tomando las entradas, desde 1 hasta la M, codifica, a la matriz P, entonces, ¿qué sucede? Este pip, empezó siendo un número, que cuando, o una función, por decirlo así, que cuando le dábamos el valor de K, nos devolvía la fila, con la que se intercambiaba, la fila K, en la matriz de identidad, para así obtener, P sub K, pero ya visto como vector, básicamente lo que hace es, tener, almacenados, en las entradas, desde la 1 hasta la M, que son todas, no hay más, más parte de esa, y aquí, básicamente las entradas de pip, son esa columna, son la colección, de todos estos números, mejor dicho, y pues bueno, decimos que en cierto sentido, ese pip, codifica a P, porque, realmente, todo lo que nosotros, queremos hacer, en sí, no hace falta, que multipliquemos, por una matriz, es decir, para realizar, por ejemplo, P, aplicado a una matriz, o a un vector, no hace falta, que nosotros, multipliquemos, literalmente, todas estas matrices, y así, obtener P, realmente, con este vector pip, que es un vector, de números enteros, con ese vector, nosotros, podemos aplicar P, a una matriz, o a un vector, y como al final de cuentas, una matriz, es una colección, de vectores columna, vamos a ver, simplemente, cuál es el efecto, de multiplicar esta P, a un vector, entonces, sea X, en R, entonces, podemos calcular, P por X, como sigue, obviamente, la forma en la que vamos a, si aquí dijimos, que esto codifica a P, en sí, lo que vamos a hacer, es escribirlo como código, o como algoritmo, mejor dicho, entonces, podemos calcular, P por X, de esta forma, entonces, para cada K, desde 1 hasta M, es decir, recorremos todo el vector, para cada K, lo que vamos a hacer, es una operación, en la cual, XK, va a ser intercambiado, con, el término de X, que está en la posición, pip K, y eso cada vez, ahora, obviamente, esta operación de intercambio, si recordamos, de programación, un intercambio, se hace con tres igualdades, en la cual, se utiliza una variable auxiliar, en la cual, nos sirve de memoria caché, básicamente, para poder, guardar, el valor, que se está haciendo intercambiado, ok, entonces, la cosa era algo así, entonces, nosotros copiamos, el valor de X, en Z, le pasamos, el valor de Y a X, y luego, copiamos, de Z, el valor original de X, y así se hace, un intercambio, entonces, esa es básicamente, la secuencia, que uno hace, al hacer este intercambio, de aquí, si se fijan, no hay ninguna operación, de punto flotante, aquí, pero, si se está utilizando, algo de memoria, así que, la forma, en la que se realice, esta, esta, este intercambio, es importante, pero, no está dentro, de lo que, realmente nosotros, podemos controlar, hasta cierto punto, ok, entonces, lo que les quiero decir, es que, el realizar intercambios, afecta el rendimiento, de nuestro algoritmo, pero, no en un nivel, de punto flotante, sino ya un nivel, de implementación, entonces, ya eso es más de, programación, por decirlo así, pero, ok, entonces, realmente, yo no necesito, aplicarle, a X, ninguna multiplicación, de matrices, cosa que si necesitaría, si yo hiciese, la multiplicación, de P por X, o peor aún, que hiciese la multiplicación, de todas estas matrices, y luego multiplicar, a eso por X, entonces, que es lo que, estamos haciendo aquí, nos estamos aprovechando, de esta propiedad, de que P por A, intercambia las filas, de, ciertas filas de A, entonces, yo primero voy a hacer, en este algoritmo, primero hacemos P1, por X, para llevar a cabo, esta acción, lo único, que tenemos que hacer, es que en el vector X, vamos a intercambiar, dos números, el de la posición 1, y el de la posición, P1, eso es todo, lo que hacemos primero, al multiplicar P1, por X, y eso nos va a dejar, otro vector, entonces, cuando nosotros hacemos, P sub 2, multiplicado a esto, entonces, la segunda entrada, se va a modificar, con la P2, que la P2, puede ser cualquier número, realmente, P2, puede ser, por ejemplo, el mismo P1, que estaba antes, o podría ser, incluso, el 1, que estaba aquí, podría ser, o podría ser el último, podría ser cualquiera, así que realmente, el vector, puede quedar, completamente desordenado, al final de hacer, todas las iteraciones, pero, la cuestión es, que vamos a trabajar, sobre el vector, que nos dejó, el paso anterior, y esa es la idea, básicamente, como, todo se queda almacenado, en el vector X, después de hacer, el paso 1, yo sigo trabajando, con el vector X, solo que, lo modifique un poquito, entonces, si yo continúo, de esta manera, cuando yo aplique, P sub M, lo único, que voy a hacer, es, que voy a intercambiar, la fila M, con la PIP M, a un vector, que ha sido, o he estado siendo, modificado, durante varios tiempos, durante la ejecución, pero, en realidad, verlo de esta manera, aunque parece, que va a ser más extenso, porque tengo que hacer, varias multiplicaciones, el utilizar esta propiedad, de que solamente, se intercambian las filas, determinadas, que son la K, y la PIP K, eso hace que, en términos de ejecución, sea mucho más, rápido, porque no hice, ninguna multiplicación, de matrices, solamente intercambié, términos, ahora, un detalle importante, es que nosotros, realmente, con este mismo vector, con este mismo vector, PIP, también podemos, codificar, sí, codificar, a la matriz, P transpuesta, y es que sucede una cosa, como las matrices, de intercambio, P sub K, son simétricas, cosa que también, más o menos discutimos, en la parte de matrices, de permutación, como estas matrices, son simétricas, entonces, P transpuesta, resulta ser, solamente la, la misma multiplicación, de matrices, pero en el sentido inverso, o sea, P sub 1, P sub 2, hasta, P sub m, y, podemos calcular, P transpuesta, por X, como si, y pues, en esencia, es un algoritmo, muy familiar, o perdón, muy parecido, muy similar, pero ahora, nuestra variable K, va a empezar en la M, porque es la primera matriz, que se le multiplicaría a la X, y va a ir disminuyendo, de 1 en 1, hasta llegar al 1, pero de ahí, lo que va a ser, es exactamente lo mismo, el X sub K, va a ser intercambiado, con el, término de X, que está en la posición, PIP K, ok, entonces, básicamente, estas matrices, que son conformadas, por la multiplicación, de varias, matrices, de intercambio, son bastante sencillas, de aplicar a vectores, y a matrices también, otro detalle importante, es que si recordamos, la multiplicación, de matrices, de permutación, es una matriz, de permutación, por lo tanto, esta P, es una matriz, de permutación, entonces, básicamente, la idea es que, en esencia, cualquier permutación, que hagamos nosotros, podríamos escribirla, como una secuencia, de matrices, de permutación, no todas, pero si, bastantes, bueno, creo que, si podría ser, por favor, no le pienso un minuto, podría ser que sí, 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 realmente, sí, 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 todas las matrices, de permutación, al final, se pueden escribir, como una secuencia, de matrices, de, de intercambio, entonces, obviamente, descubrir, cuál es la secuencia, de matrices, de intercambio, podría ser, llegar a ser costoso, pero, si nosotros, trabajamos, con matrices, de intercambio, podríamos construir, matrices de permutación, sin ningún problema, esa matriz, de permutación, en general, y bueno, ya habiendo, platicado un poquito, sobre nuestra herramienta, que van a ser, las matrices, de intercambio, hablemos, sobre el pivoteo, parcial, 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 en palabras, consiste, en utilizar, como pivote, el término, más grande, o de mayor valor absoluto, de esta matriz, a ver, sería la, de la matriz, a sub k, menos uno, columna k, y filas, desde la k, más uno, bueno, desde la k, hasta n, o sea, básicamente, incluyendo, la diagonal principal, hacia abajo, en la columna k, de ahí, vamos a tomar, el término, de mayor valor absoluto, y lo vamos a colocar, como pivote, entonces, esa es la idea, vamos a hacer un ejemplo, que nos ayude a guiar nuestra, o que nos ayude a generar, un algoritmo, más, y, más completo, o más general, entonces, veamos este ejemplo, con este ejemplo, vamos a construir, una especie de, triangularización, primero, y ya luego, les voy a explicar, cómo construir, una factorización, entonces, considere, la matriz, la matriz, con entradas, 3, 17, 10, 2, 4, y negativo, 2, y, 6, 18, y negativo, 12, ok, entonces, atento, a la siguiente, a la siguiente secuencia, de pasos, paso 1, primero, voy a, en la misma, en la misma primera columna, en sí, yo tengo que colocar, el pivote aquí, pero, el pivote, lo voy a hacer, utilizando pivoteo parcial, entonces, en esa primera columna, voy a escoger, el término de mayor valor absoluto, está en la fila 3, entonces, yo voy a crear, una matriz de intercambio, que me intercambie, la fila 1, con la 3, esa sería, nuestra p sub 1, y como genero, una matriz de intercambio, que me intercambie, las filas 1 y 3, solo tenemos que intercambiar, las filas 1 y 3, de la identidad, y la fila 2, se queda igual, esa es nuestra matriz, de intercambio, entonces, nosotros, se la aplicamos, a la matriz A, y no hacemos, una multiplicación, de matrices, hacer una multiplicación, de matrices, es posible, pero es ineficiente, hacemos producto, y operaciones de más, lo único, que tenemos que hacer, es, intercambiar las filas, entonces, aquí me va a quedar, 6, 18, negativo 12, y al final, me va a quedar, 3, 17, y 10, y aquí, 2, 4 y menos 2, porque no se ha movido, ok, permítanme, ok, ahora, lo siguiente, que vamos a hacer, es, ya que tenemos, el pivote adecuado, vamos a hacer, una eliminación, gaussiana, en la primera, en la primera columna, entonces, nosotros creamos, nuestra matriz, nuestra transformación, de gauss, que sería, nuestra m1, que es una matriz, triangular inferior, unitaria, y en la primera columna, colocamos, los negativos, de los multiplicadores, entonces, los multiplicadores, aquí van a ser, para esta entrada, que es la 2, 1, es 2 entre 6, o sea, un tercio, y negativo, este negativo, recuerde, solo va, para la, las transformaciones, de gauss, anteriormente, en la, en la matriz L, no poníamos, esas, no poníamos, esas, ese signo negativo, porque eran, directamente, los multiplicadores, y las transformaciones, de gauss, son los negativos, de los multiplicadores, ok, ahora, para el multiplicador, de la entrada, 3, 1, hago 3, entre 6, que es el privote, eso me dan, un medio, y coloco el negativo, ahora, una idea, que le va, a decir a usted, que está haciendo mal, el pivoteo parcial, es que estos multiplicadores, le queden, con valor absoluto, mayor que 1, si aquí le queda, algo, en valor absoluto, mayor que 1, está mal, porque si estamos poniendo, aquí de pivote, el término más grande, cuando, cuando nosotros, dividimos el más grande, entre los demás, perdón, los demás, entre el más grande, el resultado, tiene que ser menor que 1, así que, téngalo en cuenta, como una forma, de detectar, que hay algo mal, ok, y qué pasaría, si nosotros aplicamos, este M1, a esta versión, de la modificada de A, o sea, hacemos M1, pi 1, por A, pues el resultado, va a ser, tal como aprendimos, en eliminación gaussiana antes, 6, 18, menos 12, la primera fila, no se modifica, aquí van a quedar ceros, y los demás, hay que, hay que trabajarlos, hay que hacer los cálculos, por ejemplo, vamos a tener, 4, por, perdón, menos, o bueno, técnicamente, es 4, más, negativo, un tercio, por 18, o sea, 4, menos 6, eso es menos 2, de ahí, negativo 2, más, negativo 1 tercio, por negativo 12, negativo 12, entre, entre negativo 3, eso es 4, más negativo 2, queda positivo 2, aquí, y abajo, tendríamos, 17, menos 1 medio, por 18, 17 menos 9, esto es, 8, y en el otro, tenemos 10, menos 1 medio, por negativo 12, o sea, más, 6, queda 16, ok, esto es el paso 1, nos quedó, después del paso 1, una matriz, que es, triangular superior, solo en la primera columna, entonces, vamos a hacer un paso 2, ahora, nuevamente, el pivote, que en este caso, sería este número de aquí, no es el término más grande, en este caso, el más grande es 18, pero, recordemos bien, lo que dijimos aquí, el pivoteo parcial, consiste en utilizar, el mayor valor absoluto, de, esta matriz, o sea, de la matriz que, perdón, en la matriz que en la que estemos, de la diagonal principal, que ese es el K, como acá, hacia abajo, hacia el N, como acá, o sea que, vamos a buscarme el más grande, no en toda la columna, sino de aquí para abajo, de la diagonal principal, hacia abajo, ok, entonces, tenemos que hacer, el intercambio con este, porque el 8 es más grande, que el negativo 2, tanto, en palabras secas, como en valor absoluto, entonces, nuevamente, tenemos que hacer, una matriz de intercambio, pero en el paso 2, construimos, la matriz de intercambio, que nos va a hacer, el intercambio, entre, la segunda, y tercera fila, sería esta, y, bueno, si se fijan, realmente, nosotros no necesitamos, o no es obligatorio, que yo haga, la multiplicación de, pi 2, por esta matriz, porque ya sé, cómo va a quedar, solo es intercambiar las filas, así que, digamos de un solo, ¿quién sería M2? Bueno, es una matriz triangular, inferior, unitaria, eso lo sabemos, y, las entradas, como estamos en la segunda columna, haciendo eliminación, en la segunda columna, solamente ahí, vamos a tener entradas, que no son de la, de la matriz identidad, entonces, ¿qué número debería de ir aquí? para saberlo, tendríamos que saber, cuál es el multiplicador, y colocarle un negativo 1, o colocarle un signo negativo, entonces, la pregunta es, ¿qué término va a quedar aquí? negativo 2, y entre, y cuál va a ser el, el pivote, 8, entonces, esto es negativo 1, cuarto, y ahora le tengo que colocar otro negativo, me queda entonces positivo 1, cuarto, de nuevo, si yo quiero saber, cuál va, cuál va a ser el número de aquí, primero, me fijo, cuál es el término de la matriz, que va a quedar aquí, en este caso, es el negativo 2, eso lo divido entre el pivote, que va a ser 8, y eso me queda, negativo 1, cuarto, le añado un negativo, que siempre va de fórmula, y por eso queda positivo 1, cuarto, fíjense que eso es lo mismo, que hicimos aquí, estos negativo 1, tercio, y negativo 1 medio, lo pudimos haber sacado, directamente de esta matriz, el término que va aquí, el que quedaría aquí, sería el 2, y eso lo divido, entre el que va a ser el pivote, que es 6, eso me da un tercio, le coloco el negativo, y ahí está, ahora, qué término va a quedar aquí, cuando haga el intercambio, aquí arriba, aquí nos estamos fijando, cuando hagamos el intercambio aquí, el término que va a quedar, en esa posición, que marqué en rojo, es el 3, y lo divido entre el pivote, que va a ser 6, esto me da un medio, le coloco el negativo de fórmula, y ahí ya queda, entonces, no es obligatorio, realmente, hacer esta multiplicación, solo saber, qué términos, son los que vamos a tener, que modificar aquí, pero bueno, podemos hacer la multiplicación, o no, según nos sea, más fácil visualizar, entonces, si ya tengo, pi 2 y m 2, entonces, yo podría construir ya, m 2, pi 2, aplicado a la matriz, que tenía antes, que era, m 1, pi 1, por a, y bueno, por la forma de, tanto de pi 2, como de m 2, la primera fila, no se va a cambiar, de hecho, esta forma, en la que estamos trabajando, solamente va a trabajar, en este rectángulo, en este cuadradito, de aquí abajo, ok, siempre trabajamos, de la k, coma k, en este caso, es el 2, coma 2, entonces, de ahí, tanto para la derecha, como para abajo, entonces, la primera fila, se va a mantener igual, y la primera columna, también, ok, ahora, las, en este caso, como tenemos que hacer, un intercambio, de la segunda, con la tercera fila, la tercera fila, va a ir, aquí en la segunda, y se va a quedar, exactamente igual, que como estaba aquí, solamente que hicimos, el intercambio, y en la última fila, aquí va a ir un 0, y luego, hacemos la multiplicación, que, este 16, va a quedar, en la segunda fila, está aquí, entonces, el cálculo, que hacemos es, 2, más, un cuarto, de 16, de 16, de 16, es 4, y 2, más 4, es 6, nos queda esto, entonces, y fíjense, esta es una matriz, triangular superior, ok, fíjense, que utilizamos, también, la misma cantidad, de pasos, que una eliminación, gaussiana, eso es un detalle, a observar, entonces, generalicemos, un poquito esto, vamos a dejar, lo, casi como un algoritmo, entonces, en general, tenemos lo siguiente, vamos a realizar, una cantidad de pasos, y para eso, vamos a seguir, un ciclo for, y la cantidad de pasos, es, uno menos, que la dimensión, de la matriz, o sea, en general, aquí, para, a que pertenece, a las matrices, de n por n, entonces, vamos a hacer, n menos un pasos, que hacemos, en cada paso, primero, tenemos que buscar, en la columna, K, cuál va a ser, el pivote, eso es lo primerito, que hacemos, encontrar, cuál va a ser, el pivote, lo segundo, es, construir la matriz, de permutación, o, o mejor dicho, multiplicar, la matriz, de permutación, o la matriz, de intercambio, por A, ese es prácticamente, el segundo paso, aplicar este, el intercambio, de filas, tercer paso, encontrar M, cuarto paso, aplicar M, todos esos son, cuatro pasos, dentro del, del paso K, o sea que hacemos, cuatro cosas aquí, primero, encontrar, I sub K, que es una matriz, de N por N, tal que, intercambie, vamos a utilizar, esta notación así, tal que se intercambie, en el, el término, en la posición, K, 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 con, el, término máximo, para J, entre K, y N, del valor absoluto, de A sub J, y, como acá, ok, entonces, el término que sea el máximo, con eso vamos a intercambiar, y a nivel de programación, recordemos que encontrar el máximo, de un, de una lista, también tiene su trabajito, así que, no, aunque, aunque lo estamos poniendo, como que va a ser más fácil, aún así, hay varias cositas que hacer, entonces, encontramos, P sub K, tal que, se intercambie, en la entrada, K, K, con el, con este valor, que va a ser, aunque no es exactamente así, realmente, realmente debería de ser así, es que no se intercambia, con la palabra absoluta, simplemente, se intercambia, con el término original, entonces, vamos a escribirlo así, se intercambia con, A sub J, como acá, ¿Dónde? A sub J, como acá, en valor absoluto, es igual al máximo, aunque, la notación, vamos a hacerla así, el máximo, para I, entre K, y N, del valor absoluto, igual, con la implementación de esto, como solo estamos poniendo, en palabras, no es tan estricto, que vaya a ser así, entonces, simplemente, es de ver, cómo se programa esto, lo mejor posible, pero sí, primero, encontramos la matriz de intercambio, que intercambie, el pivote actual, con el pivote óptimo, el pivote conveniente, luego, la segunda parte, del paso K, es que vamos a, modificar la matriz, vamos a aplicarle, la matriz de intercambio, y cómo aplicamos, esta matriz de intercambio, bueno, fila por, columna por columna, aplicamos esto, columna por columna, columna por columna, bien, qué sería lo siguiente, determine, Mk, que es la transformación de Gauss, tal que, si B es, es la caésima, columna, de M sub K por A, entonces, las entradas de B, desde la K más 1, hasta la N, son básicamente 0, en otras palabras, la matriz, o la transformación de Gauss, lo que tiene que hacer es, realizar una eliminación gaussiana, tiene que hacer 0, todas las entradas, debajo del pivote, una vez tenemos esa matriz, pues básicamente, es actualizar la matriz, aplicándole, la transformación de Gauss, ahí están los cuatro pasos que hicimos, primero, encontrar la matriz de premutación, o la matriz de intercambio, aplicarla, encontrar la transformación de Gauss, aplicarla, ok, entonces, y bueno, y aquí termina el ciclo, obviamente, este algoritmo, no está del todo terminado, por eso no se llama algoritmo, porque falta decir, explícitamente, cómo vamos a encontrar esto, cómo vamos a determinar el Mk, aunque esta parte, la tenemos trabajada, la parte de aquí, aquí, es lo que realmente, ya hicimos, con el algoritmo de Gauss, perdón, el algoritmo, de la factorización LU, esa parte de aquí, digamos que ya está, lo que faltaría, es esta parte de arriba, que es muy complicado, en realidad, de hecho, esta parte de aquí, también ya está, ya sabemos, cómo aplicar, una transformación, o una matriz, de intercambio, a un vector, y por lo tanto, podemos aplicárselo, a una matriz, yendo columna por columna, así que solo falta, la primera parte, pero creo que no nos va a quedar chance, en esta clase, en la clase de hoy, para verlo, pero, vamos a terminar, el resto de las ideas, teniendo esta estructura general, de cómo proceder, para calcular esto, les tengo que comentar, que lo que se produce, es una factorización, este algoritmo, aquí como está, sin muchos detalles, produce una factorización, y no es una factorización LU, entonces, fijémonos, así, obtenemos, MN, o de hecho, MN menos uno, y, N menos uno, y así, hasta M1, por P1, por A, y lo que obtenemos, es una matriz U, vean que esto, es prácticamente lo mismo, que en nuestro ejemplo, que utilizamos aquí, M2, P2, M1, P1, por A, y nos queda una matriz, triangular superior, entonces, donde esta U, es triangular superior, para dejarlo claro, entonces, resulta que, esto, que no es, todo del todo un algoritmo, pero que, el libro, lo enumera como, 3.4.1, ok, entonces, resulta, que, 3.4.1, realiza, una factorización, PA, igual a LU, o también, llamada, factorización, PLU, porque al final, de cuentas, podríamos definir, esto como, P transpuesta, y al transponerla, nos quedaría, una P aquí, pero bueno, eso es, otro, eso es, otro detallito, pero, vamos a manejarlo, como factorización, PA, LU, ok, entonces, donde, P, es una matriz, de permutación, de permutación, U, es triangular superior, superior, y L, es triangular inferior, unitaria, y no solamente unitaria, tal que, el maxi, el valor absoluto, de todas las entradas, de la matriz L, es menor, igual que 1, eso sirve, para controlar, las nociones de estabilidad, que les dije al inicio, que algunas veces, queríamos, o no podíamos tener, multiplicadores, tan grandes, aquí pues, más bien, los tenemos pequeños, los multiplicadores, son incluso menores, iguales que 1, ok, entonces, en términos de estabilidad, es incluso mejor, ahora bien, falta una pequeña cuestión, entonces, cómo construir, estas matrices, P y L, ok, entonces, para construirlas en sí, mmm, mmm, vamos a tener que hacer, o vamos a tener que plantear, esta multiplicación, de forma auxiliar, entonces, vamos a ver, definamos, P, igual a esto, vamos a ponerlo como, P sub n menos 1, P sub n menos 2, hasta, P sub 2, P1, y, M sub k, tilde, va a ser una modificación, de la matriz, M sub k, entonces, la modificación, va a ser, que tanto izquierda, como derecha, vamos a multiplicarle, ciertas cosas, vamos a multiplicarle, P sub n menos 1, hasta, pi, sub k más 1, a la izquierda, y desde, P sub k más 1, hasta, P sub n menos 1, ok, entonces, resulta que, estas, M sub k, en las cuales, esta, si se fijan, se puede construir, muy parecido, a como hicimos, la construcción, o la aplicación, de matrices de permutación, pero si reorganizamos, un poco, tenemos aquí, M k, multiplicado, por una matriz, de intercambio, tanto izquierda, como a derecha, eso lo que hace, es que, va a intercambiar, ciertas filas, y ciertas columnas, de modo que, prácticamente, solo van a intercambiar, cuatro valores, eso lo vamos a ver, un poco más específico, desde la siguiente clase, pero, digamos, tengo un esqueleto, de matriz aquí, y aquí tengo, la fila k, y aquí pip k, y aquí tengo, la columna k, y aquí la pip k, entonces, cuando yo una matriz, la multiplico, por izquierda, y por derecha, ambas, por una matriz, de intercambio, en realidad, toda la matriz, se queda exactamente igual, excepto, estos valores, de aquí, o sea, el k, k, el k, pip k, el pip k, k, y el pip k, pip k, aunque parezca trabalenguas, ok, y como se modifican, bueno, básicamente, estos dos se intercambian, y estos dos se intercambian, ok, entonces, permítanme, ok, vamos a ver, y el otro que cambia, es, y el otro que cambia, bueno, realmente, los que, lo que se intercambian, son estos, hice el análisis, así con los dedos, pero ustedes no lo podían ver, pero, los que intercambian, son, en diagonal, estos dos se intercambian, y estos dos se intercambian, igualmente, voy a, encontrar la mejor forma, de que lo visualicemos, para la siguiente clase, pero el objetivo es, que, con esta construcción, sucede que, para el ejemplo que hicimos, porque también, para n, también se va a hacer, un poquito, largo y complicado, de visualizar, pero, m3 tilde, m2 tilde, m1 tilde, p por a, esto en realidad, es igual a, a ver, el m3, es que, k es igual a 3, y si, alrededor yo multiplico, desde la k más 1, hasta la n menos 1, realmente no multiplico, por nada, entonces la m3, queda libre, para la m2, k es igual a 2, entonces, empiezo desde la, desde la, empiezo desde la 3, y, permítanme, que, hay un pequeño detalle, aquí también, no, lo que pasa es que, aquí estoy haciéndolo mal, esto es para n igual a 4, no es para el ejemplo, que nos dimos, sino para n igual a 4, por eso no me cuadraba, ok, para n igual a 4, el algoritmo, lo que genera es esto, el m3 tilde, m2 tilde, m1 tilde, p por a, el m3, tilde es igual al m3, porque empezaría, desde el pi 4, pero terminaría en pi 3, pero no en ese orden, así que, no hay forma de hacer, ese producto, pero para m2, yo empiezo en, pi 3, y termino en, pi 3, o sea que solo hay una matriz, pi 3, tanto izquierda, como por derecha, y para m1, tengo, desde pi 2, ambos lados, y luego pi 3, porque empieza, para m1, empieza en 2, y termina en 3, tanto izquierda, como derecha, y esto, por la matriz p, que p es, pi 3, pi 2, pi 1, por a, ok, entonces, recordemos, que las matrices, de, de permutación, en sí, son ortogonales, eso significa, que se inversa, en la transpuesta, y además, las matrices, de, de intercambio, son simétricas, así que son iguales, a su transpuesta, entonces, fíjense bien, primero, este pi 3, se cancela con este, que da la identidad, después, el pi 2, que está aquí, se va a cancelar, con el pi 2, que está acá, y nos va a quedar, la identidad también, entonces, a la derecha, de momento, lo que tenemos, es a, pi 1, m 1, ahora, aquí de este lado, fíjense, que el pi 2, el pi 3, era aquí, lo puse mal, el pi 3, se cancela, con este pi 3, y lo que nos sobrevive, es, a ver, sí, el m 2, y el pi 2, y lo que, lo que nos resta, es el m 3, y el pi 3, y esto dice, el algoritmo de arriba, que lo que me genera es u, entonces, fíjense, que estas, son solamente, permutaciones, bueno, esa parte, lo que vamos a ver mañana, permutaciones, de, matrices triangulares, inferiores, unitarias, entonces, lo que les quiero decir, que lo voy a hacer ver mañana, perdón, el, la presente clase de lunes, es que estas matrices, también son triangular, inferior, unitario, entonces, en esencia, todo esto, es como una L inversa, y de ahí, se genera la factorización, PA, igual, LU, ok, entonces, bueno, por hoy vamos a quedarnos, hasta aquí, la siguiente clase, vamos a profundizar, un poquito más, en, cómo calcular, estos MK tilde, en visualizar, un poco más esto, en ver esta, esto como L inversa, y a plantear un algoritmo, para esta factorización, ok, y de ahí, básicamente, vamos a pasar al siguiente, al siguiente, de la siguiente estrategia, de pivoteo, que es el pivoteo completo, ok, entonces, por lo demás, vamos a quedarnos, hasta aquí, tengan feliz tarde, y, vemos el lunes, listo, gracias, listo, 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 Gracias.